El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA continúa expandiendo la compra de granos a nivel nacional con el fin de fortalecer la reserva estratégica y apoyar a los pequeños productores de frijol. Se realizó la compra de 1.300 quintales de frijol en el municipio de Caiquín, en el departamento de Lempira.